ahora mismo en este momento nos encontramos justamente donde se está construyendo la nueva planta para el nuevo agosto de jarabacoa como se puede ver esta planta tiene más del 75 por ciento de construcción ya y esta es la solución para jarabacoa para servirle agua por gravedad o sea que no es necesario suplir esta nueva planta con un bombeo de río yaque porque de la riva de ella muy arriba de ella tenemos lo que son yacimientos de agua del río laguásara y el río cercado que pueden suplir esta planta totalmente de agua por gravedad sin tener que usar estos son los tubos aquí está el diámetro para que los amigos televidentes y todo lo que usan en cualquier tipo de comunicación que puedan tener contacto con lo que estamos haciendo aquí en este que tiene y los tubos que ya están enterrados en lo que colocado lo que es la carretera final quemado esa es la tubería que se está colocando y que se va a seguir colocando también aquí tenemos un espacio excelente de terreno de muchos metros de terreno y un espacio aquí donde sería ya la construcción del tanque que pasaría que sería que ya desde el tanque ya pasaría el agua a los ciudadanos a los municipios de cada sector del municipio de jarabacoa y más allá porque aquí se pueden hacer desde este punto que estamos aquí que es un punto totalmente alto por la gravedad de aquí puede suplir todos los sectores de jarabacoa sin ningún problema incluyendo lo que son la parte alta como barrio negro barrio blanco alto de ya que lo que lo alto de alto viejo que es una comunidad que ha sufrido encarecidamente siempre el agua buena vista que siempre tiene problema de agua lo que es pinar dorado lo que es la zona de la joya toda esa zona de por ahí lo que la avenida que siempre ha tenido problemas con el agua desde aquí tenemos la solución porque cuando se construye este tanque que aquí ya este terreno listo para eso entonces de aquí ya vamos a tener una gravedad original para servirle el agua jarabacoa sin tener que usar ningún otro tipo de llámese bomba o algo así para que le llegue a la ciudadanía desde aquí por gravedad jarabacoa va a tener agua permanente 24 cien y luego claro donde quiera en mi pecho es una flor que florece en primavera yo me sueño con mi tierra cuando estoy en tierra extraña pero no es lo mismo nena cuando llega la mañana no es lo mismo en tierra extraña el ruido que desagrada más me agrada el dulce canto del salga yo en la mañana pintoresca son mi gente la sonrisa a mí me encanta la gracia de tapahoyo y el loco de tacataca si me acuesto me arrullo si me duermo me hipnotizo duermo en jarabacoa despierto en el paraíso ha pintado en las montañas un hermoso paraíso coronado por las flores y el adorno de los pinos no existe cosa más bella eso se lo juro yo nadie ha visto el pintor pero dicen que fue dios para abajo a tierra hermosa digo claro donde quiera en mi pecho es una flor que florece en primavera no es igual en nueva york celebrar con alegría si te alegra con los tragos te tranca la policía en mi tierra es diferente cuando sientes la alegría allá puedes su beber hasta con la policía solo la mano de dios pudo pintar los colores que reencarnan en las flores perfumando con su olor solo existe una palabra para describir belleza su nombre es parabacoa con su brisa pura y fresca no 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 no